por favor pero yo no se presentaba mi video más ya están no me queda mucho el papá sí y deben ser acostumbrados, ¿no? sí, gracias ¿Pero será que los ejecutan? No sé. Sí, sí, sí. Sí, sería. ¿Están de granos chicos? Sí, claro. Si llegan militares o policías, no van a poder salir. No es tan negociado. La negociación va a ser que les enviara un auto. Sí, dale. Y ya están vibrando, ¿no? Si, no, no. ¿Ven a escuchar? 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 ¿Ven a escuchar?